Música Buenas noches a la audiencia, este es otro programa de ACTVR que dirige Cayo Alegre Y el micro especial de todas las semanas al que llamamos Santo Tomé en imágenes del pasado Hoy vamos a hacer un pequeño recordatorio al Club Carlos Gallini Este micro lo dedicaremos al Club Carlos Gallini El barrio Estación crecía lentamente al comienzo del siglo XX El ferrocarril había llegado en 1901 En 1919 se instalan los depósitos de locomotoras y talleres Con ellos llegaron grupos de jóvenes amantes del deporte Que se fueron integrando a los equipos del Avanti, del Atlético y del Isabelino Maciel La distancia desde el barrio Estación hasta la ciudad Les hizo pensar que ya era tiempo que ellos contaran con un club social y deportivo Que los agrupara en su zona con todos los vecinos Fue una tarde del 24 de agosto de 1921 Que por invitación de los señores Ángel Octaviani, Francisco Ricchini y Tiburcio Peloso Realizaron una reunión en el restaurante del señor Romeo Escalada Frente a la estación de trenes Allí se fijan los propósitos de la institución Y se vota el nombre que se le impondría al futuro club Ganando por amplia mayoría el de Carlos Gallini Sobre el del Atlético Ferroviario Este nombre corresponde a un maquinista que falleciera en un accidente Cercano a la ciudad de Rosario, Santa Fe El primero de marzo de ese mismo año Fundador de una escuela técnica y autor de dos libros Relacionados con las máquinas a vapor que utilizaba el ferrocarril En la misma reunión y luego de algunas deliberaciones Se formó la primera comisión directiva La que estaba presidida por Ángel Octaviani Al que acompañaban Juan Marcenaro, Francisco Ricchini, Tiburcio Peloso, Alberto Escalada José Rodríguez y Teléforo Ayala El primer campo de juegos estaba donde hoy se levanta la escuela número 584 Este terreno lo había prestado el señor Ubaldo Centeno Años más tarde se compró la propiedad que se encuentra hoy sobre la avenida de las Américas El primer partido oficial jugado por Carlos Gallini fue contra el Isabelino Maciel Con un resultado de dos tantos por bando Carlos Gallini alistó los jugadores que lo vamos a nombrar luego en la primera fotografía que se obtuvo en el club La camiseta era de color negro con las iniciales bordadas en blanco Pantalón blanco, medias negras y boinas blancas Posteriormente se cambió por una camiseta a cuadros negros y blancos Y luego llegó la azul con franja central amarilla que utilizan hasta el día de hoy Su primer presidente, una muerte muy parecida a la del colega que dio nombre al club Un 14 de febrero de 1923 falleció en un descarrilamiento en la zona de los Quay El club Carlos Gallini durante muchos años fue un punto importantísimo de reuniones sociales En sus instalaciones se realizaban campeonatos de básquet masculinos y femeninos Allí se realizaban grandes bailes de carnaval que concentraban a numeroso público Y también se realizaban campeonatos de bochas y de fútbol de salón Algunos nombres que pasaron por la presidencia de este club Fueron Ángel Octaviani, Tomás Silvano, Alberto Curotto, Carlos Albani, Rogelio Bastorres, Raúl Mister Gas Andrés Dasori, Agustín Bebe Silvano, Dante Ayala, Celedonio Ordenavía, Gervasio Valenzuela, Oscar Obregón Juan Ramón Sánchez, Antonio Reginaldo Brandán, Federico Lencina, Tiburcio Peloso, Juan Gallardo Alfredo Leguiza, Heraclio Oviedo y otros más que estarán en el recuerdo de los aficionados Los secretarios o colaboradores a través del tiempo encontramos tales como El Indio Aguirre, Nando Sánchez, Oscar Marchese, Chirula Munilla, José Rupani, Ramón Castillo, Juan Brizuela, Lorenzo Chilotegui, Pedro Arbelais y Walter Araujo Algunos jugadores que dejaron grabado su sello en la cancha Fueron, por ejemplo, el Negro López, Dante Ayala, Teio Torales, Soilo Aranda, Tarugo Silvano, Guira Luna, Tito Albani, Alberto Curotto, Cacho Marcenaro, Pichón Sosa, Chirula Munilla, Cachito Acuña, Negro Acosta, Cástulo Britos Los mellizos Daniel y Casildo Martínez, Héctor Brizuela, Chindo y Carpincho Ramírez, Mateo Franco, Flaco Miño, Cococho Álvarez, Mario Aguirre, Camello Maidana, Pelego Maidana, Hugo Acosta, Miguel Ramírez, Patillo Andrés, Plomito Nis, Roque Silva, Guillermo Aldave, Pedro y Pablo Alves Chiquito Brites y tantos otros que pasaron por la gloriosa Azul y Oro Y otros a los que la hinchada gallinista los estará recordando en este momento por alguna característica personal que los hizo trascender en el tiempo A continuación vamos a detallar algunas de las viejas fotografías que contamos de nuestro archivo También actuaron en estos campeonatos Alfredo Leguiza, Rodolfo Lastretti, Federico y Alberto Ayala Es la primera fotografía obtenida en el club Carlos Gallini Año 1932, campeones en la cancha del cerro Parados desde la izquierda Juan Gallardo, Tiburcio Peloso, Tomás Silvano, Bento Alegre, Palpi, Cástulo Britos, Silvano Cardoso, García y Luis Lucho Arnaiz Guanaco Benítez, Casildo Martínez, Clodomiro Schneider, Federico Lencina y Alfredo Leguiza Y abajo Juan Ayala, Luis Britos, Alberto Curoto, Dante Ayala, Antonio Maciel y Eliseo Chungo Figueroa Los niños que están abajo, el primero, el de blanquito, es Jorge Vallejos Y el tercero es Roque Schneider, hijo de Don Clodomiro Esta corresponde al año 1937 Un partido amistoso jugado en la cancha del cerro contra el club Ferrocarril de Estación Apóstoles Arriba, desde la izquierda, Castulo Britos, Casildo Martínez, Palpi, el arquero Eliseo Chungo Figueroa, Alberto Curoto, Daniel Martínez, Luis Pío Mujica Abajo, Silvano Cardoso, Dante Ayala, Pedro Arbeláiz, Bento Alegre Es una fotografía de un partido amistoso en la cancha del cerro Esta fotografía pertenece al año 1946 Y también es un partido jugado en la cancha del cerro Parado desde la izquierda, Don Coro Lencina, Humberto Tingas Silvano, Víctor Núñez, el papá de Cacha José Negro Bronzuoli, Pedro Dubarri, Argeliche García y Ballesteros Abajo se encuentran el señor Montejano, Rivadavia Cochecito Rodríguez, después Carlos Capicúa Figueroa Juan Adolfo Negro López y Héctor Sosa De la década de 1946 En el año 1955 Una fotografía amarillenta en el tiempo Obtenida en la cancha del 27 de agosto Parados desde la izquierda Juan Pérez, Bogarín, Héctor Tito Albani, Soilo Aranda, Nardo Díaz y Benigno Guira Luna Abajo, Luis Francisco Chiquito Brites, el papá del doctor Eleuterio Tello Torales, un jugadorazo bárbaro que había acá Juan Adolfo Negro López, Héctor Domínguez y Bernabé Fernández Un equipazo del año 1955 en la cancha 27 de agosto Año 1946 Como dije hoy, había también fútbol femenino Estas chicas fueron campeonas en un torneo realizado en la cancha del club comercial que estaba en la sociedad española Paradas desde la izquierda Plácida Orsetti Luego Chela Figueroa Adelina Porota Albani Alba Suárez Y Araceli Cabral Abajo Bernarda Ica Díaz La mamá del Paco Inda Y Esperanza Fernández Campeonas Campeonas en la sociedad española en el club comercial Año 1946 1955 Equipo de básquet masculino en la cancha del club Gallini en el barrio Estación Parados Titi Bonuti Polo Vallejos Tarugo Silvano Y Munilla Abajo Chitín Ayala Chocolate Sánchez Crispín Figueredo Y Chelo Bonuti Una linda fotografía de la época del año 1955 Fotografía correspondiente al año 1962 en la cancha el 27 de agosto Todos parados El primero Cacho Marcenaro Guira Luna Tarugo Silvano Héctor Brizuela Chepe Suárez Nacoreto Zanabria Chirula Munilla Omar Sosa Chindo Ramírez Carpincho Ramírez Y Beto Acosta Un buen equipo que tenía el Gallini en el año 1962 Y para cerrar vamos a mostrarle esta fotografía en la cancha del 27 de agosto En el año 1963 Entonces esta fotografía del año 1963 en el estadio 27 de agosto El que está a la izquierda es Polo Vallejos El que se encuentra en el centro parado es Guira Luna Y el que está a la derecha es Tarugo Silvano Con las imágenes que hemos pasado le rendimos un pequeño homenaje al club Carlos Gallini De actividad social deportiva en nuestra ciudad en el conocido barrio Estación ¡Gracias!